Televidentes, hoy es lunes 8 de noviembre y les doy la bienvenida a esta emisión de SNS Noticias Valledupar y los invito para que inician la semana con la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. El ministro del interior visitó la capital del Cesar para acompañar al alcalde, Mello Castro, a la firma de los convenios para la ejecución de los proyectos, nueva sede de Estación de Bomberos de Valledupar, Sena Étnico y Centro Administrativo Municipal. Con el fin de que los tiempos de respuesta se optimicen y la comunidad pueda recibir la atención necesaria en el menor tiempo posible. Un doble homicidio se registró durante el fin de semana en Valledupar. Dos jóvenes, entre ellos una menor de edad, fueron asesinados a bala en el barrio Villa del Rosario. Se trata de Verónica Orozco, de 16 años, y de Carlos García Mesa, quienes habían estado departiendo la noche del sábado y cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta, fueron atacados en hechos que son materia de investigación para las autoridades. A García Mesa le robaron el vehículo en el que se movilizaba. Cabe destacar que el joven de 22 años tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto. Firmando para que el Mello Castro se vaya de la alcaldía. Argumentando un deseo de reconcilio, los líderes de la revocatoria, al alcalde Mello Castro, decidieron suspender el proceso. Lo curioso del tema es que ellos, que hablaron hasta por los codos, cuestionando a la administración municipal, hoy amanecieron mudos, al punto que no fue posible contactarlos para una entrevista. En definitiva, la revocatoria no va. Más de 4.000 vacunas contra el COVID-19 fueron aplicadas a niños entre 3 y 11 años durante el fin de semana en una jornada masiva liderada por la gobernación del Cesar. Se aplicaron 4.215 dosis a las poblaciones entre 3 y 11 años. Se inició la jornada de vacunación a migrantes y la aplicación de biológicos a mayores de 60 años. En su casa continuará el proceso de recuperación del compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, quien permaneció 12 días recluido en el Instituto Cardiovascular del Cesar, afectado por el COVID. El Flaco de Oro sigue siendo protagonista de una cadena robusta de mensajes que clama por su salud. El descontralor distrital de Barranquilla, el vallenato, Carlos Felipe Quintero Ovalle, anuncia su aspiración política por la Cámara de Representantes del Departamento del Cesar. Mi ideología siempre ha sido liberal. Chichí Quintero, que es mi padre, tiene este cambio radical, milito en cambio radical, fue dos veces congresista en cambio radical, pero Carlos Felipe es Carlos Felipe y Chichí es Chichí. La Mesa de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar convoca al foro, que se realizará este próximo miércoles 10 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en Aducesar, y a la marcha de Antorchas que se llevará a cabo este viernes a partir de las 5 de la tarde desde la Glorieta de la Ceiba. Otras oportunidades de capitalización de Endupar, porque se puede, y esa es una propuesta de la Mesa de Usuarios. Este fin de semana se registraron varios hechos violentos que derivaron en asesinatos en el departamento del Cesar. En la Loma fue asesinado a bala Pedro José Sánchez Rivas, de 36 años, en el barrio Primero de Abril de este municipio. Y en zona rural de Chiriguaná hallaron el cuerpo sin vida de Luis Castilla Ávila, de 25 años conocido como el niño, con dos impactos de bala, uno a la altura de la cabeza y otro en la espalda. Y en hechos aislados en un barrio de invasión de Codasi, fue encontrado muerto de un disparo y con golpe contundente en la cabeza Edison Mercado Telles, alias Barranquilla, que según familiares había recibido amenazas por hombre motorizado. Y para terminar en Gamarra, ultimaron a bala a Luis Carlos Rodríguez Othalora, de 21 años. En el parque del barrio Garupal de Valledupar se llevó a cabo el segundo encuentro municipal de artes escénicas, organizado por la Oficina de Cultura, con el fin de resaltar el talento de los artistas, creadores y gestores culturales. Un adulto mayor de 71 años se suicidó al interior de su vivienda ubicada en el barrio La Guajira de Valledupar. Jorge Enrique Croes fue hallado suspendido de una soga que utilizó para ponerle punto final a su existencia.